Un total de 480 vacantes para diferentes cargos de la industria del petróleo han sido publicadas hasta el momento a través del Servicio Público de Empleo en Puerto Boyacá, Puerto Nare, para garantizar la continuidad de las operaciones en los campos Yasmín, Girasol, Unde River y Nare. La gran noticia de tener cerca del 50% de oportunidades y vacantes para gente de la región para nuestro activo Nare, un activo que a partir del 5 de noviembre Ecopetrol va a asumir en su operación directa, un concepto muy importante para impulsar el desarrollo económico de la región y que sin duda va a marcar historia en una región que ha sido característica e importante para el desarrollo de nuestro querido país. Las vacantes publicadas hasta el momento representan el 55% para el suministro del personal requerido para las diferentes actividades. Cerca del 50% de las vacantes ya están publicadas en Puerto Nare y en Puerto Boyacá, los dos grandes municipios que recogen y van a dar sentido a la capitalización y a la inclusión de gente de la región y que permitirán sin duda tener la operación eficiente de ese gran reto que tenemos todos para poder hacer viable y sostenible los activos de la asociación Nare hoy en día. En total será más de 35 contratos para asegurar la continuidad con una postulación de cerca de 900 vacantes incluyendo los requerimientos directos de Ecopetrol. Gracias por ver el video.